¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? Vale Buenas, Herier Estamos cerca del titán, supongo, ¿no? Ahora Vale Por ahí tampoco se puede cruzar, ¿verdad? ¡Eh! Vale Hay que buscar el camino Vale, easy peasy Por arriba, por cojones Medio Vale Está guay eso, ¿eh? Medio Spinner truco Curativo En sueño En serio, o sea, me has hecho hacer esto solo por un puto spinner Está bien Ah, claro En la bajada no ha... He podido porque había unos que no... Que no funcionaban, claro ¿Qué para allá? Mmm Con fresillo Vale Tengo bastantes Coromon hechos polvo, ¿eh? Mull Bash Joder, no funcionan ninguno de los ataques Eh... ¿Qué puede ser más daño? Triturado Fuerte, ¿eh? El cabrón este Porque tan crítico, además ¡Ah! Decido, no lo dejes a uno de vida, ¿eh? Me enfado Mull Bash Casi... ¡Ah! Ha entrado un nuevo parche Vale Y ahora la experiencia compartida No sale en el... No sale abajo en texto No sé quién ha ganado tanto No sé quién ha ganado tanto Sino que ahora sale una casita a la derecha Con la experiencia que gana cada uno Eso está bastante bien Lo leí en la nota del parche, ¿vale? También hicieron varios cambios en habilidades En Coromones, en demás Un parche grandecillo, ¿eh? Entrenamiento ágil Eso seguramente es para subir la velocidad O algo así, ¿no? Vale ¡Ole! ¡Qué fácil, ¿no? Mirad Voy a matar a este Para que lo veáis de nuevo ¡Ay! Se me cae el mando Pum, pim Pum, pum Estoy grabando Tengo audio Para no ser eficaz Buen ataque Pararam 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 Mirad Ducterra gana 700 El otro gana 100 Está guapo, ¿eh? Lo hace todo mucho más ágil Bien, bien Buen cambio Buen cambio Me gusta, tío Eh, ¿soy imbécil? Confirmamos, ¿no? Va, perfecto, tío Me lo imaginé Que habría alguna trampita ahí Un piso más Eh, ¿no ha habido checkpoint aquí? No ha saltado al checkpoint, ¿verdad? Pastel de vida mediano Pastel de energía mediano Ah, claro Fruta yuba Fruta yuba ¿Por qué tanta fruta yuba? Fruta yuba Eh, ¿de qué será? Supongo que el coromón de aquí Es de arena, ¿no? Espérate ¿Qué hace ser la fruta yuba? Néstor, 50% de los vidas En estado crítico Joder Esa es buena, tío Vale Esto huele ya A zona final, ¿eh? Uh 450 de oro Fruta yuba Tantas escaleras aquí Sospechoso, ¿eh? Eh Fruta mul Vale, entiendo cómo va esta vaina Esto es así Perdón Esto lo pones aquí Para que el dardo Vale, así Piedra fénix Eso es para resucitar, ¿eh? Con 100% de vida Aroma frígido Claro, es que Vale, entiendo Entiendo por qué hay tantos pisos ¿Veis que las habitaciones Son cada vez más pequeñas? Porque estamos ascendiendo A la pirámide Tiene todo el sentido Buen detalle, ¿eh? Del def A ver ¿Queréis un... Pequeña? Buen detalle del def Buen detalle del def, tío El desarrollador Como vas ascendiendo hacia arriba Las habitaciones tienen que ser Por cojones más pequeñas Ey Para, para Lo único que no me gusta De este mensajito Es que no veo a la barrita subir Ah, sí, sí la veo Sí la veo Ahí, en serio No veo a la barrita subir Vale Vale Esto ya lo revisé, ¿no? Otra piedra fénix Esto es para que resucites A los coromones Bueno, que esta sea grande No me... Me saca un poco, ¿eh? Voy a morir ¿Vale? Si es el titán Voy a morir Porque tengo los coromones Muy... Muy tocados Sard Me engaña el ojo Debes ser ese humano insensato Al que le odiaron Dos de mis hermanos ¿Se ha resuelto ya el misterio? ¿Cuál es el verdadero motivo De los extranjeros? El gran preservador Camina ahora entre nosotros Es tu deber de tener El peligro que suponen Los extranjeros Nosotros no podemos Abandonar nuestros dominios Pero tú puedes El equilibrio Se siente amenazado Ella nos obligó A adoptar estas formas físicas Ella Cuando sintió La amenaza inminente De esos extranjeros En su nave espacial Pues bien ¿Qué estás esperando? Toma mi esencia Si puedes arrebatármela A decir verdad No parece muy grande Ni tan fuerte como Bólgaro ¿Eso crees? Prepárate y mira Estás calentado, ¿eh, Jerry? Qué guapo, ¿no? Doblegador de arenas Eres digno de preservar Mi esencia, humano Demuestra tu valía Qué guapo, ¿no? Es que chulo, tío Level 45 o 50 45, vale Debemos de tener Los forasteros Pero ¿eres capaz de hacerlo? 833 de vida Claro Ducterra no le puede hacer Una mierda, pincha Triturado, aplica Corte Joder, parece poco eficaz Que si me matas Crítico Abrumado Vale, pues hagamos una cosa Combi tengo Sí Vamos a meter un combi grande Parará, parará Ha fallado Gilipollas Triturado Se no aplica corte ¿Qué me quita? Precisión Toma, hería sangrante Vamos a meterle Un pastel de energía Medio Huracán del desierto No acertado ¿Cuánto quitará Las garras engañosas? Ahí he dado 30 ¿Cuántos ataques tiene, tío? Se ha usado un muro de piedra Durante 3 turnos ¿Qué hace eso? ¿Evita los ataques? Bombardeo de no sé qué ¿Pero cuántos ataques Tiene este tío? ¿Qué? ¿Qué? Ha fallado, creo Abrumado, tío Abrumado y sin precisión Es una putada, en verdad El tío falla un montón No para de fallar Bien Vigilante ¿Qué es el vigilante? Vamos a curarlo Bueno, espérate Otro combi grande Venga, que lo estoy matando Conducterra únicamente Espero que no tenga fase 2 Como tenía Ilujin Por favor, te lo pido Derribado Eso que me hace falta un turno Oye, pero el tío ¿No gasta energía o qué pasa? No tengo energía para atacar Bueno Que muera Docterra Has hecho un trabajo increíble Le has quitado casi la mitad de la vida, tío Y encima le acaba de abrir una herida No, Docterra se lo ha marcado Me cae Megalobite Y Megalobite lo va a destrozar De hecho, vamos a ver con Megalobite Megalobite debería destrozar a este tío, ¿no? Con el acelerón Mira, justo hablando de energía ¡Puf! Bueno, crítico Impresionante Esto no me lo esperaba, ¿eh? Le mataré de una ¡Vamos! Y ahora te mete un mordisco Ha como llamado refuerzos, ¿sabes? Muy eficaz No le ha quitado nada, tío ¡Au! Que me baja Envenenado Le ha quitado uno de vida el veneno A tu casa, crack Eh, tiene como un aura alrededor Amarilla, ¿no? Sofocar Abrumado, tío Vale El mayor problema de este personaje De este boss Es el abrumar Tienes que estar recargando la La energía todo el puto rato, tío ¡Bum! 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 Eso no me lo esperaban En absoluto, ¿eh? Bastante tramposo Este cabronazo, ¿eh? ¡Muy tramposo eres! Magnitud 7 Como vuelva a ser Ese ataque de piedras Estoy muerto, ¿eh? ¡Uf! Eso te ha dolido, ¿no, papá? Voy a matarle con Megalobite Los otros están en la mierda ¡Dios! Cada vez le quita más Me he hecho crítico ¿Dos de vida? ¿En serio? La pared de roca no sé lo que hace Recuperas energía Pero te mueres ¡A la primera! 4.000 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 A la primera, tú A ver, era chungo He llegado con buen nivel No tan buen nivel como con Ilujin Porque a Ilujin le enfrenté Creo que casi a su mismo nivel Pero Ilujin me pareció más difícil Porque te dormía Y era horrible, tío Este lo que te hacía era Bajarte velocidad, precisión Y hacerte daño a los demás Bueno, y ponerte el abrumado Que es un coñazo, pero A Ducterran ha reventado Y Megalobite Le he hecho polvo, tío Ya entiendo ¿Cómo te las arreglaste para superar a mis hermanos? Toda mi esencia Pero no debes detenerte ahí Los 6 deben ser preservados Todavía hay tiempo Pero una vez que el equilibrio queda alterado No hay vuelta atrás Seguro de que puedo encontrar todas las esencias Y que nuestro equipo las utilizará Por el bien de la humanidad El bien de la humanidad Lo acepto Muy bien, aquí tienes una porción de mi esencia Tómala y date prisa Esencia de arena ¿Se va a derrumbar la pirámide o qué? Cielo, Jerry, ahí estás Lo hiciste, ¿no? Seguro que lo hiciste Lo esperaba menos No habría llegado tan lejos sin la ayuda de tu equipo, Poli Eres muy amable, Jerry Ese combate contra Sarte Va a haber sido todo un espectáculo Tazka Emocionante ¿Sabes? No deberías desperdiciar esa fuerza tuya Deberías entrar en el Lux Solis Desafío del Espejo ¿Eh? ¿Desafío del Espejo? ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? Deja que te lo explique Cada año el Lux Solis organiza un desafío especial Para sus investigadores de campo El evento de este año comienza pronto Si yo fuera tú Me daría prisa de ir al campo a describirme Yo también estaré allí Pero no luchando Animando a la multitud Son interesantes Sin duda lo comprobaré Hay una recompensa de lujo para los ganadores Equipo Hora de largarse Vale Pobre Gilwick, tío Aquí al level 40 muerto Vale, vamos a curarnos, ¿no? Eh, una cosa Mapa Bueno, mundo Hay más caminos hacia aquí, ¿eh? Darudic Esperamos Me dicen que vaya para acá El desafío Espejo ¿Eso qué será? ¿Qué estoy haciendo, coño? Retornador Lux, tío Toma por culo Vale Tío, las misiones secundarias Me dan un montón de pereza hacerlas, ¿eh? De verdad Vale No he tenido que grindear nada Pero nada absolutamente Para derrotar al titán Tío, qué bien Qué gusto Eh... Laboratorio ¿Es aquí? No, ¿verdad? No, aquí no es Callad la boca, coño Bueno, espérate que voy para abajo Un segundo Ah, me pica el brazo Ah, es verdad, coño Pap, 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 pap Eh, 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 eh Va muy petado el juego ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es allí abajo, ¿no? Tiene pinta que es aquí, ¿no? Eh, va muy petado, ¿verdad? Estamos bienvenido al primer desafío del espejo de Lux Solis anual Las inscripciones se erran pronto Solo quedan un par de huecos libres para hoy Si has venido a competir, este es el momento Dale Ahí ¿No? ¿Tiene que ser? Jerry en persona ¿Qué pasa, Larry? Todo listo para el desafío Espero que te hayas estado mirando el espejo Todita las mañanas Aquí, guapos Es un combate A los Pokémon Colossae 1, ¿qué? ¿Qué os sabía? Has venido a ciegas Vale, olvida el orgullo Y no te tomes este evento a la ligera Jerry, dalo todo Al fin y al cabo Solo puede haber un ganador El codiciado premio Es un elegante módulo guantelete nuevecito Así que listón está alto Muy alto Módulo guantelete Me van a dar el módulo de surf ¿A qué estás esperando? Sube ahí Te espera un público en En ¿Qué? Haga un momento Bienvenidos a uno de los últimos de intentos De los últimos de intentos De superdesafíos al espejo este año Un aplauso para Jerry Desafío al espejo Es que me voy a enfrentar a mí mismo ¿Será Jerry quien sea Con el ultísimo Valiosísimo Y deseadísimo Módulo escanear? ¿Un cubo? Me enfrento a mí mismo, ¿verdad? El cubo reflectante ha creado un clon temporal Todavía más fuerte que el original Vale A ver cómo aguanta nuestro aspirante Contra su propio equipo de Coromon La batalla va a comenzar Estaba claro, tío ¿Pero tiene el mismo nivel que yo? ¡Es dorado! ¡Es mucho mejor que yo! No le he quitado nada, tío Vale Lo que vamos a hacer es cambiar Vale ¿Quién es fuerte contra el Megalobite? No Hauntrion Hauntrion quizá Es que no me sé los tipos, tío ¿Por qué corte es más fuerte contra eléctrico? No lo entiendo No entiendo eso, tío De verdad Que todavía no me sé los putos tipos Joder No me sé los... No tengo ni puta idea Hombre, poco eficaz Gracias Me va a matar Gilwick Me va a matar mi propio bicho, tío Qué fuerte Acaba de matar un titán, ¿sabes? Es que no me sé los tipos, tío A estas alturas no me sé los putos tipos Vale A ver, tengo piedra fénix Por eso si trae los coromones, ¿sabes? No pasa nada ¿Perder? No voy a perder Megalobite Claro, Megalobite Me revivo Claro, es que el desafío este Me saca coromones Potentes o perfectos, ¿no? Vale Vamos a tener que Sacrificar un turno, ¿eh? No puedo usar ningún objeto Hemos perdido Lo puedo volver a intentar No puedo curar, tío Solo puedo jugar Con Con vallas Imagino, ¿no? Nah, estoy fuera Qué buen mismo, da igual Es muy rápido el tío Mucho más que yo Hermano Qué coño es esto Pero vale que me enfrente Ducterra Me da igual Me va a matar Pero Es que el tío es más rápido Que yo siempre Escúchame Vale que me enfrente A mí mismo Pero porque todos los coromones Tienen que ser Potentes o perfectos Qué duro, ¿no? Uf, cuánta experiencia Vale, Ducterra El 42 Gilwick Que le suba a Gilwick, tío A Gilwick había que subir La especial, ¿verdad? Explosión de burbujas Poder 90 Precisión 100 La virgen Vale, ¿quiere quito? Monzón Crítico One shot ¿Hay esperanza? Lo dudo, tío Hauntrion al 42 Mierda Y el problema es que Siempre me voy a enfrentar A mi mismo nivel, ¿verdad? Joder, no tengo energía, tío O sea, si yo repito este desafío No sé si se podrá repetir este desafío Me volveré a enfrentar a mí Con los coromones del nivel En el que estaban, ¿no? Vaya calentada Desafío, tío Toma Primero es que Blasitaur se lo marca ahora Y los mata a todos Ducterra al 43 Jinx al 42 Me estoy hinchando de experiencia, ¿eh? Vale, me voy a quitar poco ¡Ja! Tira hasta los objetos que tengo equipado yo Espérate que hay esperanza No te creo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me quedé sin energía, tío No te puedo creer ¡No! ¡Casi gano! ¡Casi gano! ¡Ah, casi gano, tío! ¡Casi gano! ¡Casi gano, eh! Voy a continuar Vale, vale Hay que prepararse, ¿eh? Hay que prepararse Contra esa mierda Eh, Gilwick Tiene que subir de nivel No puede estar al 40 ¿Cuánta experiencia le falta? Le falta todavía Es que si consigo Subir de nivel a Gilwick Y evolucionarlo Necesito evolucionar a Gilwick, ¿eh? Es que creo que Gilwick Evoluciona al 41, creo Así que vamos a subir un nivelito más Eh, prende huevos Es Ah, vale, espérate Vamos a poner vallas, ¿vale? Eh, le ponemos vallas de vida Nooo, claro Es que ellos también se curarán Ellos también tendrán eso ¿Qué hago, gente? Bueno, vamos a probarlo así Ellos se curan Pero yo también Puede que me valga de algo ¡No! Espérate Se me ocurre una cosa, ¿vale? ¡One shot! Eres malísimo Tengo que evolucionar a Gilwick ya Toma Uy, que poquito Vale, a Blasitaur Voy a ponerle de energía Cuando está en punto de caer Vale Para que no le pase Lo que me ha pasado ahora Que con el Berserk Se le consume toda la energía Y te quedas ahí A expensas de ganar O sea, casi gano, tío Es que el Gilwick Me mató a dos joromones El hijo de perra Berserk ¿Qué es esto, gente? Uy Me han dado la caída Un juego que me interesaba Loot River ¿Qué pasa? ¿Se ha conectado el mando? ¿Qué pasa, gente? ¿Se ha conectado el mando? ¿Se ha conectado el mando? Pues nada Un juego con el ratón No pasa nada Eh... Se ha desconectado el mando Por la cara A ver si es que se desconectó De aquí Vale, ya está Bien, 41 ¡Bien! ¡Evoluciona! Me pica la espalda ¡Olé! ¡Qué guapo, ¿no? Gold Beak ¡Qué guapo está! Vida Veintipico Velocidad Un montón Ataque un montón Defensa Ataque especial Tengo que Tengo que redistribuir Los estos de No sé hablar Vale ¿Dónde era? Era arriba, ¿no? Era aquí arriba, ¿verdad? Donde se redistribuían los puntos ¿Qué estás haciendo tú? La transferencia de Spinner Es nuestro derecho Luchemos contra el sistema Con todas nuestras fuerzas La banda sonora de rebelión Estoy diciendo por los derechos De los investigadores de campo En todas partes ¿Qué haces exactamente? He inventado una técnica Para transferir a Coromon De un Spinner a otro Una característica Que el gran hombre Detrás de los Spinner No tuvo la consideración De añadir Lleva un poco de tiempo Pero solo para asegurar Que tu viejo Spinner Pueda volver a usarse Hazme saber Si quieres luchar Contra el sistema También te vas dando Tu Coromon A un nuevo Spinner Habilidad 56 ¿Esa cuál es? ¡Ajo! Ojo preciso Eso seguro que me sube La precisión Solo apóyate Mi espalda ¿Dónde se cambiaba? Vale, era en la otra ciudad Era aquí en Pauvuri ¿Verdad? Era en Pauvuri Tengo que redistribuir Los puntos de Gilwick Tengo que quitarle todo En ataque y ponérselo Todo en ataque especial Porque todos los ataques Que tiene Gilwick Este es normal Pero este es especial Este es especial Este es especial ¿Verdad? Este es de aire Este es de corte Y este es de... El otro también es de corte ¿Qué es esto? Ah, eso es una mierda Corte profundo Este es de corte también Era aquí Es que no me acuerdo Donde coño era, chicos Sí, era aquí Era aquí, ¿verdad? Era aquí, era aquí Vale Vale Goldwick Ok Eh... Vida Da igual Velocidad también Defensa también Ataque 42 puntos Toma por culo, chicos A tomar por culo Let's go Los pago encantado Los pago encantado Perfecto ¿Qué he hecho? Ah Eh, no tiene objeto Claro Me ha devuelto el ítem, ¿no? Voy a poner otra vez La fruta La juba esta ¿La juba era? Sí Vale Y con los demás ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? 38.000 Podría cambiar los atributos de todos Por ejemplo, Jinx Por ejemplo Vale, Jinx está bien Porque puntos le he dado a los demás Muy poquitos Gilwick creo que tampoco hace mucha falta Blasitaur Creo que en Blasitaur sí me he equivocado bastante, ¿no? Bueno, no tanto aquí Podría darle 45 Vale, velocidad le di 1 Defensa le di 1 Esto le di 1 Aquí 2 En ataque sí le he dado unos cuantos, ¿eh? 8 o así No es tanto Podría ganar 10 puntos en ataque especial Hombre, bastante Pero creo que Gilwick era el que más falta le hacía A Gilwick era el que más falta le hacía Así que está bien Intentamos otra vez el desafío Vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Campus deluxe sole Vale, vamos a guardar aquí la partida Ole Vamos Dale caña Es jodido, ¿eh? Enfrentarme a mi propio equipo Potenciado Con los objetos que tengo equipados Y sin poder utilizar ítems Es que... Tela, ¿eh? Ahora me he enfrentado a Goldwick En lugar de Gilwick Qué hijo de puta Encima es perfecto Potenciado, no sé Vale, el tío es más rápido que yo Qué poco le quito Vale, me sube el ataque Abre la ráfaga de viento Vale, si no me mata Igual le mato yo, ¿no? ¡No! ¡Porque ataca el primero! Vale, yo me curo con la fruta Y él no ¡Toma! ¡Chópame la polla! Cuatro mil de experiencias Oye, en verdad Podrías grindear aquí perfectamente, ¿no? ¡No! ¡Me he muerto con el corte! Blasitaur, Megalobite Imbécil No, quería utilizar lo otro Me quema Último esfuerzo Quería utilizar esto Pero bueno, ya va a tirar otro acelerón ¡Ja, ja! ¡A tu puta casa! Me va a sacar a Hauntrium, seguro Madre mía ¡Venga, lo va a ir! ¡Ha fallado! Se está portando bien el juego conmigo ahora Dios, la quemadura Queda muchísimo Mátalo, por favor Vamos Escúchame, pero podrías O sea, podrías perder este combate Infinitas veces Y vas grindeando aquí Mira toda la experiencia que me llevo Es una locura Crítico, tío Qué guapo ese ataque Así lo guanchoteo Velocidad disminuida Ah, me mata la quemadura, tío Pues Jinx contra Jinx Te meto una púa fantasmal Has perdido velocidad Por lo cual yo soy más rápido que tú ¡Bobo! Vale, a ti tengo SP munición No ha acertado Se está portando bien conmigo el juego Se está portando muy bien Eh... Arañazo felino No falles, por favor Aguanta Bien El arañazo felino falla demasiado, tío Ah, me mata El arañazo falla demasiado, tío Demasiado Se lo voy a quitar esa habilidad Eh... Blasitao Berserk Se ha vuelto más gara Vale Por favor, no me guanchotees a Blasitao Vale ¿Qué acaba de pasar? Ah, que me lo ha hecho dos veces seguidas Y yo pude reaccionar, ¿no? Estupendo Vale No tiene energía Fantástico Me cago en tu puta madre Perdón Perdón No falles, coño ¿Ese es el último que le queda? Joder, qué hostia mabe, tío Crítico Oh Cobarde Defensa aumentada Que no me mate, que no me mate, que no me mate Bien Me ha quitado mucha energía Creo que no puedo utilizar el triturado Qué hijo de la gran puta eres Qué asco de videojuego, eh Qué asco de videojuego No me gusta este videojuego No quiero jugar más Qué rápido es Bueno Le matas, por favor He ganado No tiene más, ¿no? Ah, no ¡Vamos! Qué duro, chaval Qué duro Decían que era imposible Decían que este desafío era una locura Se equivocaban Tenemos ganador ¡Es mi hijo! ¡Mi hijo! Qué llamada, qué vergüenza Jerry, sube Ha demostrado que la fuerza no es todo La estrategia triunfa Luxor y se te enovió Es entregarte el módulo a escanear ¿Y eso qué hace? Es uno de los pocos afortunados Se acabó lo de mirar En cubos de basura Sucios Solo para descubrir Que están vacíos Una pasada Una pasada con el módulo a escanear Descubrirá todos los objetos ocultos Al instante Utiliza la forma responsable Jerry, ¿por qué no muchos Tienen esa oportunidad? Y fuera todo el mundo ¡Oh, cariño! Mira el otro El profesor Javier Cuando escuché que el usuario Iba a ser una Estaría en público Siento irrumpirá esta reunión tan emotiva Debes ser la madre Jerry Soy Rieger El supervisor Debes estar muy orgullosa No sé qué Me suena la polla Es verdad No te siento tan bien Y te imaginas lo feliz que me hace Cuando las cosas estén más tranquilas Puedo ofrecerte una visita guiada Por el campus Ahora mismo las cosas están un poco Que sí que dejadme Tengo que ir al tren Ay, perdón Que sí que te quiero mucho Venga, adiós Déjanos regruparnos En zona de acceso restringido Quiero ver qué hace el módulo este Vale, y lo dejamos ya Muchas emociones por hoy Nos estamos acercando a Thomas Dice Algo para acelerar mis viajes Ha dicho ¿Qué es eso? Has encontrado el Lumon Mantener la distancia Es una especie muy delicada Recuerda el caos que el Lumon puede causar Cuando se despierta ¿Has hecho algo más desde que lo capturaron? Puede teletransportar a otra gente Nos va a estar moviendo por todas las hadas Ese Lumon puede imitar perfectamente A cualquier cromón Al que le ponga los ojos encima Una metamorfosis temporal Es como Ditto, ¿no? Lo que más extraño que hemos observado hasta ahora Es que no parece respirar What? Nada, absoluto Sin embargo, sus signos vitales Se demuestran que está vivo ¿Cómo puede ser eso? ¿Queréis investigar al Lumon? ¿Tú quién luchó contra ella? ¿Verdad? El tipo que hemos detectado con el Lumon Puede ser la pista que hemos estado buscando Mucho texto, tío También coño, noticias bastante preocupantes No sabemos nada sobre los peligros Que este tipo puede causar en el ecosistema ¿Podría haber causado los desastres Que se están produciendo en Belva? ¿Es este el motivo por el que esos Bubonianos andan detrás de las esencias del Titán? Reunir las esencias Entonces, en su propósito Tengo la sensación de que puede ser Lo más importante de lo que esperábamos En fin Hemos adaptado el local La esencia que nos dice Nos ha dado señal difusa En las montañas Batavi Ahí podrían estar los Bubonianos Vale Salen cuando puedas Busca a los titanes de allí Pero no te olvides de intentar encontrar a Tomás Claro Aquí tienes algo para cerrar tus viajes Es mi propia tabla Lux Me sirvió en su día Pero ahora que... ¿Qué es eso? Debe ayudarte a alcanzar la luta óptima Hacia montañas Batavi Dos esencias de Titán Dice de la esencia de fuego Se encuentra en las profundidades del volcán de Blama En el oeste de las montañas Para la forma más rápida de llegar Navegando por las aguas del oeste ¡Bien! Módulo de surf, ¿no? Que siempre brilles No sé qué caete, coño A ver ¡Ah, qué guapo! ¡Eh, qué chulo el escáner! ¿Qué chulo el escáner, no? ¡Stopé, tío! ¡Bien! ¡Hostias! Descubre 20 Coromon perfectos únicos O sea, ese tío El clon Eran todos perfectos ¡Tus muertos, pisaos! ¿Esto qué es? Defensa especial 4.000 dineros Spinner Terra A ver Pastel defensa ¡Qué basura, coño! Me estás dando Me estás dando basura, coño Irán todos perfectos, tío ¡Qué locura! ¿Dónde estoy, por cierto? Parece estar cerrado Con fuertes imanes electromagnéticos Quizás pueda apagarlos De alguna manera ¿Cómo? ¿Qué ingredientes? ¿Esto es una misión? Módulo aromatizar ¡Vaya, módulo nuevo! ¡Ja! Te da la vida De encontrar Coromon de niveles superiores A lo normal En concreto De entre 4 y 6 niveles Más que los que verías Normalmente en la naturaleza Es todavía mejor Que lo que pueda ser El aroma perfecto ¡Oh! Eso es muy bueno Para farmear, eh Eso es muy bueno Para farmear, tío Que yo no quería entrar ahí, coño Que por algo he salido No sé cómo abrir ese cofre, chicos No tengo ni idea ¿Terminé? ¿Qué es esto? El de fuego, vale Vale, como me largo Ah, por aquí Soy tontísimo O sea, tengo Me falta solo uno, eh Me falta un módulo nada más Los tengo todos O sea, me falta uno Vale, 42 Te voy a poner aquí Me gusta ordenarlos Por nivel Sí, soy un especialito ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Vale Nos curamos Nos curamos Aquí guardamos la partida Y lo dejamos por ahí, chicos Babísimo, eh Nos queda evolucionar a Jinx Pero Jinx creo que evolucionaba al 50 Por ahí En fin, espero que os haya gustado el episodio Que ha estado espectacular Y nos vemos en el siguiente Déjate un buen like Chao ¡Suscríbete al canal!